Hoy en Featuring Pop vamos a hacer un viaje y vamos a hacer un viaje a una década que hemos tocado bastante poco en el programa, la verdad, que es la década de 2000. Un viaje que podría ser a la Antártida, como dice esta canción, el nuevo tema del proyecto Andermay, o un viaje a los inicios de 2000 cuando este señor que estamos viendo aquí, nos marchamos hasta Bilbao, Ander Pérez, acá Nemo Wave, acá Red Name también es, Ander, o tú no eres Red Name. Sí, pero es que he sido bipolar, tripolar, de todo, creo más nombres que... Yo quería abordar mi nombre de pila, que es María Pérez, quería abordar el universo y me ha costado, pero al final no, Ander Pérez, Nemo Wave y ya está. De Red Name hay un proceso de transición. Bueno, pues comenzamos hablando de esos inicios. Buenas tardes ante todo, Ander, para que nos hables no solo de Andermay, porque Ander Pérez está en la sombra de cantidad de cosas que siguen apareciendo hoy en día en la música y en otros ámbitos también del arte y la cultura que no es la música. Porque tú eres, a ver Ander, tú eres productor, eres vocalista, eres compositor, ¿qué más eres? Lo que me dejen. Yo, a ver, siempre cuando empecé, empecé grabando con cualquier adolescente que empiece a meterse en la música, hacía mis cosillas y bueno, sí, empecé a cantar, pero nunca, mi intención nunca fue realmente ser vocalista, o sea, desde el primer momento quise... Bueno, mi ídolo siempre fue Michel Cretú, creador de Enigma y el productor de Sandra, una de mis cantantes favoritas de los años 80. Entonces, mi ambición era encontrar algo parecido. Por eso nació Ander Maid, de hecho, o sea, aunque yo cantaba mis propias canciones, siempre las pasaba luego a la voz de Amaya, en el caso de Ander Maid. O sea, que bueno, lo que me dejen hacer, pero sí, producir, cantar, cantar demos. De hecho, cuando trabajo con autores, suelo grabar yo las maquetas para no hay que meter voz, o sea que... ¿Y cómo fue esa incursión, ese primer paso que diste en el mundo de la música? ¿De dónde te venía esa vena musical? ¿Eres autodidacta, estudiaste música? ¿Cómo fue? Soy autodidacta y lo utilizo muchas veces como justificación, porque he sido un poquito vago y nunca me he puesto, nunca me he planteado ponerme a estudiar, probablemente, música. He aprendido, pues, de escuchar, de ver, de decir, de lo que... De pequeño me acuerdo que mis padres trajeron la primera cadena ifi, ¿no? De estas así que teníamos antiguamente, tenían todo ahí, la caseta, la torre, la torre aquella. Y me acuerdo que fueron mis padres, pues, mi hermana, que es mayor que yo, y mis padres fueron a unos grandes almacenes a comprar unos vinilos. Y llegaron ahí, pues, vinilos, yo qué sé, de azul y negro, vinilo de Sandra, vinilos de musicales y tal que gustaban a mi hermana. Y me puse a escuchar y me di cuenta que es que disfrutaba. O sea, yo, en vez de ponerme a ver, yo qué sé, o jugar al espectro o ver la tele, me encantaba ponerme los cascos y escuchar música. Y no sé, yo creo que lo primero que pedí a mis padres, que no era de pedir mucho, fue un teclado. Yo quería de reyes o de cumpleaños un teclado. Y el primer teclado que vino, pues, pues, empecé a hacer música con él. ¿Y qué música escuchabas en esos cascos? Nos hablabas de Enigma. Creo que también te gusta mucho Ajá, ¿no? Sí, sí. Escuchaba, pues, a ver, la música de los 80, lo típico, ¿no? No escuchaba música. O sea, música en castellano sí me gustaba Mecano, por ejemplo, pero reconozco que mis primeros vinilos y lo que yo quería comprar y escuchar era música, siempre en inglés. Pues eso, y música europea, sobre todo. Pues eso, Ajá, Sandra, Misercretú, las producciones de Misercretú, incluso Kratwer, descubrí a Kratwer, Propaganda, un grupo que no creo que mete la pata, creo que son alemanes también, que me gustó muchísimo. Los del Duel, ¿no? ¿Perdón? Que tenían un tema que se llamaba Duel, muy conocido. Ah, sí, sí. O sea, que yo creo que eso me influenció mucho para la música que empecé a hacer, la música alemana sobre todo. Tu primer pasito fue, creo, si no me equivoco, en la composición, antes de comenzar ya publicando disco y haciendo el Do Undermine, que fue con el tema Más de Mil Noches de David Bustamante, candidata a Eurovisión, aquel OT Eurovisión. ¿Cómo fue aquello? Tú escribiste la... ¿Tú qué es lo que compones? ¿La letra, la música? ¿Qué es lo que mejor se te da o lo que más te gusta hacer? Pues yo realmente sí me empiezo... Ahora he cambiado mi forma de componer, pero cuando empecé siempre hacía primero un estribillo, en mi cabeza había por la calle, y en mi cabeza ya me hacían los sonidos, ¿eh? Ya cómo va a sonar el bombo, la caja, y intentaba reproducirlo luego con el teclado. Hacías... Realmente hacía todo al principio, porque hablábamos antes de conocer Amaya, porque Amaya ha sido un punto y aparte, ¿no? En lo que es mi trayectoria. Entonces, cuando componía yo todo, pues de hecho hay canciones de Undermine, del primer disco, que estaban compuestas íntegramente por mí. Pero luego entró Amaya y, bueno, le decía, pues modifica la letra, lo que sea. Siempre he estado más cómodo haciendo música, solo que es la producción y la melodía vocal. De hecho, cuando hago canciones, normalmente le paso casi siempre las canciones a una letrista, a una persona que aporte la letra. Y más de mil noches ració en ese sentido. Más de mil noches juraría que yo di la idea del estribillo, le dije a Amaya... Siempre me gusta encontrar una frase que impacte. Bueno, aunque ahora la veo un poco hortera, en aquel entonces me gustaba lo de más de mil noches. Y me acuerdo que se lo pasé a Amaya y Amaya desarrolló la letra. Y se la mandamos, pero me acuerdo que era OT1, en aquel entonces estaban casi seguros finalistas, por popularidad, eran Bisbal, Rosa y Chenoa. Entonces, pasó lo que pasó, que hubo un Sarpaso, que se dice ahora, o Sorpaso, creía. Sorpaso. Sorpaso. Que superó Bustamante a Chenoa, pero el tema era para Chenoa. De hecho, lo cantaba Amaya, por eso, claro. Eso te iba a preguntar si hubieses elegido a otro artista, porque a mí personalmente Bustamante no me cuadraba mucho con esta canción, no le daba el rollo que la canción pedía. No. Realmente, a ver, él lo le dio al final, porque tiene un timbre chulo. Bustamante, yo creo que incluso sorprendió en ese sentido, porque Bustamante es más baladista, pero se vio que podía cantar otro tipo de canciones, pero a él no le gustaba, porque no era su rollo. Y desde luego era para Chenoa, sí, sin duda alguna, era para ella. O sea, no nos fastidió que fuese para Bustamante, porque al fin y al cabo estuvimos ahí, estuvimos en esa final. Pero sabemos que Chenoa se hubiese sentido mucho más a gusto. Porque tú tienes cierto fanatismo de Eurovisión y has tenido muchos contactos con Eurovisión, ¿no? O poniendo para otros artistas, ¿qué pasos, qué cosas has hecho relacionadas con Eurovisión? ¿Vosotros, por ejemplo, Andermay no se ha presentado, no habéis presentado nunca candidatura? No, no, como, bueno, sí, 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 es que sí nos hemos presentado, se me ha olvidado, ya he empezado a olvidar cosas. A ver, yo no me he considerado Eurofan porque he conocido a los Eurofans, es un término que algunas personas pueden igual verlo como si fuese, es como se llaman ellos mismos, es Eurofan, o sea, seguidores de Eurovisión, pues año tras año, que van al festival, que invierten su poder viajar a los países, como el que van a ser un equipo de fútbol. Yo en ese sentido no soy Eurofan. De hecho, es más Eurofana maya que yo, que me acuerdo que una vez, que no sé qué año fue, que estábamos aquí celebrando una cena, creo que fue en 2007, cuando hicimos nuestro segundo álbum, estábamos con el productor nuestro, con Pedro de Romeo, estábamos en mi casa aquí, donde estamos ahora mismo, en nuestra habitación, hicimos, montamos aquí lo que es un comedor, y me acuerdo que la televisión está en el salón, y Amaya iba y venía para ver cómo iba Eurovisión, y digo, a ver, Javier, que hoy estamos en plan, o sea, no soy tan tan Eurofan, pero es verdad que siempre me ha gustado, pero por vivir la experiencia, de hecho ya fuimos, y aunque he seguido participando con otros autores, o con Amaya también, en propuestas, yo siempre he dicho que me quedé súper a gusto con haber vivido la experiencia, o sea, un sueño realizado, pero no tengo la necesidad de volver, y volver, y volver, a no ser que sea por algo económico, que por supuesto, económicamente siempre viene bien, ¿no? Pero, es un poco dejarse llevar, porque al fin y al cabo, como autor, hay autores que te llaman, y a veces propones tú cosas, porque es que no vas a decir que no, cuando tienes esa puerta abierta, es lógico, a no ser que no te guste, en mi caso me gusta, así que no, no hay problema. Llegaba que el primer disco fue Gran Hermano, ¿qué edición de Gran Hermano fue la que dio a conocer el juego de dos? ¿La segunda edición? Es que no te he metido la pata, porque me ha quedado fatal, pero yo creo que era la cuatro, la cuarta, la que estuvo, no presentó, la única que no presentó... Ah, ¿la de Pepe Navarro? Sí, creo que fue la tercera, creo. Seguramente, estoy fatal, si la tercera es la tercera. No me ha dado mucho caso. Fue el año en el que llegaba ese juego, había dos canciones insignes en aquella edición de Gran Hermano, una era Juego de Dos, la otra era Isla San Juan, que curiosamente, echando un vistazo estos días, ahora han vuelto este año haciendo un disco de Bachata, no sé si lo sabía, Isla Bachata se llama, y fuisteis los dos proyectos, que por cierto, yo tengo una curiosidad, en aquel momento os entrevisté a vosotros, con la publicación de aquel Juego de Dos, y vinieron, van a venir Isla San Juan, una entrevista y tal, y vinieron a la radio y yo decía, ¿y la chica dónde está? ¿Se ha puesto mal? Ah, ya, ya, ya. Y era el vocalista, que era un chico, pero que tenía una voz que parecía mujer, y fuisteis los dos grupos que disteis ese empujón fuerte, gracias a la canción que se promocionó en el programa, ¿no? Porque el plan que tuvo con nosotros, bueno, en nuestro caso particular, porque nos conocimos luego posteriormente, en los componentes de Isla San Juan y nosotros, que hicimos bastante amistad, estuvimos juntos en muchas promociones, y que me han mando un saludo, por cierto, se han vuelto, me alegro muy bien. El caso es que estábamos allí porque propuso, en la canción de un Juego de Dos ya estaba hecha, de antes, de Gran Hermano, pero nos llamó nuestro AR, que era Kike Tejada entonces, de Vale Music, y nos dijo, oye, ¿qué os parece? Cuando aquí estaba yo todavía trabajando, trabajaba en una oficina y yo todavía no habíamos, ¿sabes? Ha empezado como grupo Andermite, que ya estaba firmar el contrato y se había grabado ya lo que es el disco. Y se robó primero un Juego de Dos porque nos propuso que la letra era perfecta, o lo que decía, para el programa. Claro, me importa perder, no importa ganar, esto es un Juego de Dos. Cuando había relaciones en casa, pues lo típico, amorosas, de amistad. Entonces, fue una oportunidad increíble, incluso las pruebas que hacían a los concursantes iban dirigidas o están relacionadas con el lanzamiento de cada álbum. Diseñaron nuestra portada, nuestro tracklist, que desde aquí les digo que mucho cariño y mucho amor, pero madre mía que mal lo pasé con esa, de años después. ¿Por qué? Porque estás todo en casa y viendo como, no pongas la canción esa en el número siete, ponla en la uno, no ponga la dos en la... ¿sabes lo que te digo? Nosotros, Amaya y yo, teníamos un concepto del disco. Y las fotos, ¿no? No poder elegir tus fotos, ver que estás poniéndote una foto que no te gusta en la portada, o qué sé. Bueno, al final, bueno, no nos quejamos porque fue un revulsivo para nosotros total, o sea, porque éramos nuevos. O sea, fue una promoción y un escaparate increíble. Pero bueno, ya visto desde lejos, pues sacas porque pegas a todo, claro. Llega que hay juego de dos, desvió al paraíso, entre tú y yo. Creo que tú cantabas solo una de las canciones, ¿no? Ahí te lanzaste solo en uno de los temas. Pues mira, justamente ese es el momento, el momento que me di cuenta que no estaba haciendo cosas al vio. Cuando pusieron mi canción, la última, fue diciendo que dos días de carta, que suena al final, para que se den cuenta que canta. Yo esa canción la tenía ubicada en el centro, precisamente para no interrumpir la lógica del disco, ¿no? O sea, esa malla, la vocalista. Yo lanzo una canción en el centro y acabamos con Miré con el Sol. De hecho, volví a llamar a Universal hace unos años, que Universal se quedó con el catálogo de Bally Music, y hablé con los del departamento digital para que subiesen el disco a las plataformas digitales que no estaban. Lo subieron y ahí aproveché para retocar un poquito la portada, la foto es la misma, pero que estuviese un poquito así a mi gusto, y el tracklist original. Entonces la gente, si ahora va a Spotify, por ejemplo, o a, bueno, a cualquier Apple Music, o a cualquier plataforma musical, puede ver el disco en juego de dos con el tracklist original. Y yo, bueno, aparte de esa canción, cantaba los coros, hacía coros con Amaya. Luego vino la segunda incursión eurovisiva, que es la pregunta yo creo que te la habrán hecho en todas las entrevistas, el tema de Dime, Beth, Eurovisión, aquella polémica que no fue tan polémica, porque no es real aquello que dicen que Beth no le gustaba la canción, simplemente que no era el estilo que iba con ella, ¿no? ¿Qué pasó en todo esto? Mira, empiezo por el final. Hace un par de años, cuando volvió OT, 2019, ¿no? Creo. Sí, antes de la pandemia, pero ¿qué fue? Ah, cuando volvió, decías. Sí, sí, está la nueva edición que ha vuelto ahora, cuando estaba Amaya la ganadora y esta gente, Aitana. Ahí vi... Creo que fue, es que no me estoy liando igual, pero creo que ha sido esa edición, creo que sí, que fue la siguiente, ha ido Beth a visitarlo. Y allí, me acuerdo que coincidía que fue el día de mi cumpleaños y un concursante de OT que teníamos en común, de amistad, le dijo, que sepas ese cumpleaños del autor del Dime y me felicitó. Lo compartí, lo puse, lo comenté en Twitter y ella entró y hubo un mini diálogo entre los dos en el que dijo, gracias por entenderme, vamos a decir así, y ahora, pasados años, las cosas como son, Dime era un temazo. Y le dije, gracias por defenderlo sabiendo que no era tu estilo. O sea, las cosas como son, o sea, yo soy capaz de decir, a mí no me gusta la bomba catalana, que nunca va a decir que Stoppa no tenga temazos y no sea un grupo increíble, es lo que te digo, o sea, es que hay que saber diferenciar gustos de una opinión objetiva, vamos a decir así. Entonces, no digo que objetivamente Dime sea un temazo, sino que Dime era una canción, pues, que era buena para lo que era, para el festival, para el verano, para disfrutarla. Y nunca hubo polémica, con nosotros nunca, o sea, nos llevábamos muy bien. De hecho, estamos en gira y en promoción juntos. Estamos escuchando algunas de las versiones, yo creo que cuando una canción se hace en versiones es porque la canción, pues, tiene cierta importancia y gusta, ¿no? Hubo versión rusa, hubo versión finlandesa, ¿qué más? ¿hay una versión chilena, creo que también? Sí, hay oficiales oficiales sí que anterior de percusión, o sea, de artistas conocidos, pues, está en Rusia Bárbara, que es de mis favoritas, por cierto, está Maya Busquila, que es una cantante que se ha presentado mucho a César Ovisión también, que la cantó en hebreo, está la versión Eini, que es finesa, la que dices tú, la que es romule, que suena a euskera, si la escuchas, y luego está un cover en castellano que hizo una cantante que se llama Karen Paola, ¿no? Sí, Karen Paola, en Chile. De hecho, allí se pensaba que la canción era la suya. Además, es que la voz es muy similar, ha hecho un calco, ¿no? Es una copia del tema de vez, porque la voz es muy similar. Sí, la he hecho una versión un poquito más dense, más durilla, ¿sabes? Para bailar, pero es muy popular allí, ya tenía un programa donde solían hacer actuaciones y ellas podían hacer covers de canciones que han sido exitos en otros países. O sea, que consiguió que allí puede ser un éxito también. ¿Es cierto esto que desbancasteis a Madonna en las listas de Billboard con Dime? ¿Eh? Que he leído por ahí, sí. Ah, ¿cómo? Mira, me acabas de recordar, mira, pero eso es una cosa que me toca apuntar, porque luego cuando hago de abuelo cebolleta y quiero contar mis cosas, se me olvidan. Sí, sí, desbancasteis a... superasteis en puestos a Madonna. Sí, salió, me acuerdo que en aquel año, en el 2003, había lanzado una American Life. A ver, también es que era el disco más arriesgado de Madonna, vamos, que tampoco era. Es que Madonna iba a ir ahí a tope ese año. Pero es verdad que cuando coincidió la salida, creo que coincidió el lanzamiento con el lanzamiento del álbum, el álbum de vez, que fue en abril, creo que se lanzó el día de San Jordi. Y coincidió, creo que sí, que estuvimos nosotros número uno y ella quedó dos o tres, no sé, sí. Oye, pues había un hito más. Un hito más, sí. Llegaba en 2006 un nuevo disco que era Punto Sin Retorno, que supongo que lo de Punto Sin Retorno es el PSR que luego creaste una especie de sello, ¿no? O algo así. Y aparecían pues canciones, era un poquito más pop, más rock, menos electrónico que el primero, con Desapareciendo, con Fantasmas, hablaron, ¿no? Punto Sin Retorno. Y ese Desapareciendo, que era la canción, que era una canción que hablaba de la anorexia, con vídeo, impactante vídeo, que también tuvo una repercusión en su momento, ¿no? Sí. En ese sentido, nos juntamos a María y yo con nuestro productor, con Pedro Romeo, el de la adérdota de Eurovision, que comentaba antes, y resulta que estábamos hablando y comentamos que como la música electrónica estaba un poco pasando la de ser tendencia, vamos a decir así, y estaba usando mucho más pop, y nosotros hemos sido siempre puramente pop. Luego la producción, puede ser la que tú quieras, pero nuestras melodías han sido pop. Entonces, decidimos probar, no era sonido de banda, pero es un sonido un poquito más orgánico. Y es verdad que ahí, lo que hablábamos antes de que hacía yo, en ese disco le dejé a Amaya que hiciese todas las letras. Digo, tú eres la letrista, sobre todo, tú tienes más capacidad para expresarte y llegar a la gente. Y le dejé tanta libertad que siempre digo, hija, mira, ahí te volviste, porque coincidió, claro, fue el 2007, 2006 hicimos el disco, salió el 2007 y el 2008 fue la famosa crisis, los primeros momentos de crisis, entonces las letras eran como muy muy sociales, muy un poco deprimentes, en el sentido de que los mensajes no eran tan positivos y tan alegres, no éramos tan frívolos ya, ¿no? Y en el caso de Desapareciendo, que Amaya quería hablar de ese tema, y le dije, si hablamos de este tema, y encima quedé uno de los temas más potentes, y me daba miedo lanzarlo como single y aprovecharlo como promoción de un tema tan duro. Entonces, yo me puse en contacto con Adaner, que es una asociación que lucha contra la anorexia y contra la bulimia, ¿no? Y con Ellen West, en México también, y me informé mucho para que nos dijesen cómo hacer el videoclip, sin meter la pata. Y de hecho, hay mucha gente que ve el videoclip, igual no lo entiende, o se cree que estamos haciendo la película de terror, pero es que la realidad de la anorexia y de la bulimia es lo que se ve en ese videoclip. A ver, queda potente decir que eso es la realidad, sino que intentamos que se reflejase la realidad. Y una cosa también que es un orgullo para nosotros es que, en el caso de Ellen West, que es una asociación también que lucha contra este problema, ese trastorno, y en otros sitios, han utilizado nuestro videoclip como ejemplo de lo que siente una mujer que está afectada. Bueno, mujer, hay menos casos de hombre, pero bueno, mayormente son mujeres, y representamos eso pues con la soledad, ¿no? En el video ves a una mujer que está sola, que se pone ropa, se mira, pero no es tanto el hecho de engordar o no engordar, es algo más profundo. Y en ese sentido, ese disco nos ha dado, sí, muchas... A ver, fue un disco duro porque... Ya, disco duro, disco duro, disco externo. No, que fue duro porque estábamos solos. Decidimos no ir con una discográfica, lo hicimos con El Diablo, que era una distribuidora, y fuimos solos. Nos financiamos todo, y entonces se los videoclip pagamos nosotros, y fue duro en ese sentido, pero bueno, nos dejó un buen pozo, vamos a decir así. ¿Y cómo os conocisteis, Amaya y tú? Pues lo que te conté al principio que yo hacía mis canciones yo entera, que cantaba y todo, pues mandé maquetas, me acuerdo, a una discográfica en concreto, que fue Sony. Mandé a varias, pero Sony me contestó. No recuerdo quién me contestó, pero bueno, era una R de allí. Y me dijo, oye, la canción está muy bien, pero ¿por qué o piensas en coger a una chica? Porque las veo como que son. Y es que yo componía pensando en mujer, la verdad como son. Siempre he sido fan de las voces femeninas. Es que es la influencia de Cretú y de Sandra, que era su mujer. Entonces busqué, hice un mini casting, vinieron, nada, tres chicas, todas conocidas de amigos y tal. Y coincidió que mi vecina me dice, conoce una chica que canta. Y siempre agradeceré a mi vecina, desde cuando vivía con mis padres, que me presentase a Maya. Porque cuando escuché una maqueta suya, dije, es que, es que veo como que es, es ella, o sea, que sé que mi música y mis canciones pueden ir a través de su voz. Y ella vino, hubo un muy buen feeling. O sea, somos amigos antes que nada. Y ahí seguimos. Sois amigos. Eso es importante porque ha habido ahí una serie de idas y venidas de Andermite, que lo dejasteis. Incluso tú ya en una entrevista, creo recordar que ya decías que se había acabado la época Andermite, pero seguís puntualmente haciendo cositas, ¿no? Con la voz de Amaya. Sí, eso es lo que, mira, casi antes de Eurovisión, que sí nos presentamos una vez con una canción que era lo que prometiste. Y me acuerdo que era 2008-2009. Fue después, a ver, el segundo disco, lo tengo que nos dejó. Fue duro, el segundo disco, porque al final acababa de ir solo y veníamos de un disco que era electrónica, era esa de la música electrónica. La gente, pues, a mucha gente nos abandonó porque no le gustaba lo que hacíamos y la gente a la que queríamos llegar, pues ya sí, existían grupos que hacían el mismo estilo y que estaban mucho más arriba que nosotros. Entonces, nos quedamos un poquito en el limbo, ¿no? Con el segundo álbum. Ya digo que nos dio muchas alegrías, pero bueno, era difícil seguir a nivel profesional. Entonces, me dije a Amaya, después de que no de Eurovisión tampoco funcionó, digo, ¿para qué estamos dando...? O sea, al final, no nos costaba en el sentido de que éramos amigos, yo digo, vivíamos en la misma ciudad y que dábamos para componer y para producir, pero digo, ¿para qué estamos en todo esto? Si podemos dejarlo bien colocado Andermite con un buen recuerdo, no acababan haciendo cosas sueltas, como intentando, ¿sabes? Llegar algo que ya no vamos a llegar. Entonces, no fue que nos empadásemos ni nada. Yo sé que Amaya se quedó un poco flipada cuando dije que le corría para un café y dije, Amaya, que dejamos Andermite. ¿Pero qué significa dejar Andermite? Pues nada, simplemente no seguir invirtiendo o haciendo trabajo y lanzando cosas cada dos por tres, sino dejarlo como en el limbo y hacer lo que hemos hecho cuando nos ha apetecido lanzar algo sin ningún tipo de ambición ni de compromiso, que es lo que, bueno, luego hablaremos supongo de ello, del lanzamiento de los vinilos y todo esto. De los últimos temas, recordando el futuro, que fue una edición digital que publicaste en iTunes, fue aquel último golpe de Andermite antes de esta nueva época, de esta nueva etapa, con lo que me prometiste, con Acéptame como soy, y ahí es donde surge The Red Name, porque a ti pues te da el punto de... Esto creo que fue para ti un ano más y Santo Tomás, ¿no? Como se suele decir, que fue la versión de Mango, del Floro de Verano, que hiciste, pero luego ya Ander, ya como vocalista, no sacaste nunca nada más. ¿Esto por qué fue? Porque te apetecía hacer esta versión, porque tú no has hecho covers nunca de ninguna canción, esto ha sido la única versión que has hecho. ¿Por qué? Me está riendo porque dices que nunca más, y digo, porque ya me dieron tantos palos. No, porque, a ver, fue un atrevimiento por mi parte. Realmente fue porque muchas cosas que hago, porque la suerte que tenemos con internet, y sobre todo cuando ya has hecho cosas en la música, que quieras o no, poca o mucha, la gente te puede conocer, es que llegas enseguida con tus productos, ¿no? O sea, mucha gente lanza cosas y cuando te enteras, son maravillosas. Pero yo, en mi caso, mi hermana, que hablo antes de ella, que era la que trajo los primeros vinilos, uno de los vinilos que compró era una artista, se llama Mango, Pino Mango, que murió hace pocos años, el pobre. Y aquel disco fue su, creo que su único disco, bueno, el primer disco que sacó en castellano, ¿no? Que ahora se llamaba, y estaba Flor de Verano en ese disco. Me acuerdo que sonaba mucho la canción en la radio, me gustaba mucho, y mi hermana era muy fan. Y a mí también me gustó en especial esa canción. Entonces, cuando hubo un cumpleaños, creo que fue hace ya 10 años, de mi hermana, no sé qué año cumplía, le dije, lo voy a hacer en un regalo. Y me grabé esto, me dice esta versión como regalo para mi hermana. Y me dice, oye, que está súper chula, pues no la subes a redes y tal, o a las plataformas digitales. Y yo, venga, voy a subirlo. A ver, pero que no tuve ninguna trascendencia, ni hice publicidad de ello, bueno, ahora hice publicidad en redes, en Facebook, yo qué sé, pero que no era una intención de, ahora es algo como cantante. Además, que hubiese quedado fatal, porque, vamos, de Juan Dermayor a clase en solitario, como si fuese esto, ¿no? Desde Destiny's Chice y Beyoncé. No, no. Fue un antojo, sin más. Pero es una canción muy arriesgada, porque es una canción que tiene unos tonos muy complicados. Por eso me ha puesto a parir. Tú miras en YouTube, que es la canción en YouTube, yo me río cuando lo veo, porque hay gente que dice, ah, qué bonito, o no sé qué. O hay gente que dice, ah, la cantas bien, no llegas al nivel de mango, pero está bien. Y hay gente que dice, qué sacrilegio, cómo te atreves, esto es una vergüenza, has destrozado la canción, y yo ahora todo veo qué mundo, porque, vamos, yo qué sé, ya sé cómo canto, que ya sé que no soy la voz prodigiosa que era Pino Mango, pero bueno, es una versión que yo creo que es elegante. O sea, no he hecho, yo qué sé, una versión que destroce lo que son las armonías, le he respetado mucho cómo lo cantaba él. De hecho, me dices, tú, es difícil de cantar porque es que intentó imitar cada giro que le hacía. Sin más, fue una anécdota. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho eso. Fue una anécdota, por eso te lo comentaba, porque sé que incluso tú mismo has dicho que fue algo divertido que hiciste en un momento puntual y ahí se quedó. Y bueno, desde entonces Andermay se quedó un poco en parada, hiciste esta pequeña incursión en los temas Remember y no has parado de hacer arreglos en canciones, componer temas para otros artistas. A ver, por ejemplo, tenemos por aquí, vamos a escuchar mientras hablamos, el This is the Life de Sweet California, que ha sido una de las canciones más importantes del grupo. Has hecho, creo que alguna otra para Sweet California. Aureen, fuiste arreglista en el Heartbreaker, además compusiste, fuiste coautor del tema de Atrapa la Bandera, que creo que fue nominado o ganó el Goya al final. Ganó Goya la película, pero bueno, como digo yo, un día vi al director musical, al compositor de la banda sonora en general, le vi un día con el Goya en la mano, y le dije, oye, pues voy a tomar nota de esto porque realmente dice, sí, sí, es que Goya es de todo. Porque cuando dale el Goya a una película, estás dándole a toda la producción. Y le digo, pues venga, he ganado un Goya. Bueno, no, la canción no fue candidata, pero estuvo ahí. ¿Te hiciste foto con el Goya o no? ¿Perdón? ¿Te hiciste foto con el Goya? No, a ver, no, porque eso es lo malo que tiene vivir en Bilbao. Eso fue en Madrid, se hizo la presentación y todo en Madrid, y no, además hemos estado en contacto, he estado en contacto con la gente de la productora y tal, pero, y con el productor, ¿no? Que era Tony Sánchez-Holson, pero no estaba ahí directamente, ¿no? Que es la final, a ver, es que al final hay muchas... Es verdad que la canción en sí, más allá de ser la canción que suena como promoción, ¿no? Y al final de los créditos, la canción está dentro de la película. Hay una escena en la que los protagonistas tienen un Wallman o un Disman, no sé qué tienen, o, bueno, un reproductor de BP3, y está con cascos en el espacio y se escucha de estribillo una parte de la canción. O sea, que sabemos que nuestra canción es parte del guión de la película. Pero más allá de eso, pues sí, es verdad que yo estoy súper orgulloso de... De hecho, otra de mis aficiones y mis profesiones frustradas o vocaciones es el cine. Me encanta el cine. Entonces, tener una canción en una película es otro sueño cumplido. Encima una película que ha sido distribuida por Paramount Pictures en 65 países, y que fue preestrenada en la NASA, es que es muy fuerte, ¿sabes? Que tampoco estuve ahí yo, pero vamos, sé que mi música sonaba ahí, que mi canción estuvo sonando ahí, una pasada. Estamos escuchando ahora a Alex Ubago, creo que ha sido el último single, ¿no? De Alex Ubago, ¿dónde has participado? No, fue el último single, antes de la pandemia, si ponemos fecha, fue el, sí, lo sacó a finales de 2019, noviembre, y era un single de transición, porque iba a lanzar, tenemos otro tema preparado, que era el lanzamiento del nuevo single, del nuevo álbum de Ubago, pero como pasó lo de la pandemia, se canceló, se retrasó, y el single se ha retrasado, que bueno, que al final, como cumple ahora, bueno, no quiero decirlo, porque supuestamente, aunque ha lanzado ya cosas por internet, no quiero meter la pata, pero va a hacer algo muy especial este año Ubago, y entonces el single que ya tenemos preparado, que es un bombazo, una vez como son, está ahí guardadito para el siguiente año. Pero tenemos, sí, tenemos, he trabajado mucho con él, aprovecho para decir que es un tío genial, o sea, aparte del talento que es innegable, como persona, es de los mejores artistas que he conocido. Y has trabajado también con muchos artistas de OT, ¿no? Con Ignacio Serrano, con la Buena Vibra, no, y Buena Vibra es... Buena Vibra, que me he lio con los singles. Buena Vibra es el último que has hecho, que es de... De Lode. Sí, eso es un proyecto, trabajo con, hay dos autoras, a las que estoy trabajando mucho, que es Nuria Azouzi y Rosa Martínez, y luego estamos en contacto con Juan Iguan, de Sueno Morfeo, que está lanzando, dando oportunidades a muchos artistas, y está contando conmigo, pues, para composición, producción, y con Lode, por ejemplo, es un proyecto que estamos ahí, pues eso, lo presentamos... Se ha vuelto TikToker de éxito, ahora mismo Lode, porque a tonto a tonto se ha hecho... Es bailarín también, aparte de cantante, y tiene más de 300.000 ya seguidores en TikTok. Y ha lanzado ya tres singles, y tenemos un par más por lanzar, y luego dices que Ignacio Serrano son otros dos proyectos también de Juan Iguan, en el que tiene una suerte, pues, de componer junto a Nuria y junto a él, la canción Cicatrices, que está haciendo bastante repercusión también. Son cantantes emergentes. Es una cosa que me hace muchísima ilusión, porque uno tiene una edad ya, saber que no estás trabajando para gente que supuestamente tiene tu... no sé decirte, tu criterio musical o por edad, ¿no? A veces dices, pues, tienes una edad para decir que tienes que gustar un estilo de música o tienes que estar produciendo para un determinado tipo de artista, ¿no? Pues igual de tu edad. Pues no. Estoy trabajando con gente emergente, con chavales de OT, gente de 20 años, y eso te rejuvenece y te hace aprender muchísimo. Estaba Gisela también por ahí, Samuel y Patricia, creo que recuérdame aquella canción que presentaron a Eurovisión. José Galisteo, Carlos Wright, Noelia Franco, y luego, aparte de OT, pues también María Parrado, que fue ganadora de la voz. Has trabajado con Laura Durán, con Mireia y Bravo y Raúl, con el último tema que han lanzado, y con Merche también. Sí, con Merche. Es que lo de OT, al final es una cosa recurrente, lo que decía antes, yo no es que me presente todos los años, venga, voy a Eurovisión, venga, voy a presentarme, sino que nos conocemos todos. Entonces, cuando trabajas con autores, lógicamente, en el caso de Merche, me acuerdo que Merche había trabajado con Nuria y con Rosa, estas compañeras que te comentaba, en un campamento de composición que se llama Mucha Hora, de juntarse a Componer, donde también compuse el single de Noelia. Lo juntábamos varios autores y de ahí se elegía el single. En el caso de Merche, le propusieron a ella, creo, o ella quería proponer un par de temas para Eurovisión y contaron conmigo para hacer la producción y para componer también. Hubo dos temas, no voy a decir uno porque uno cual me mata, sigo cual es, pero que uno acabó siendo, bueno, hay una canción en el último disco de Merche que era una de las canciones que se iba a presentar y la que entró fue la clave, que la cantó Natalia Lacunza, que aunque fue un bet 2.0 porque no le gustaba la canción, eso todo hito para mí, que Natalia Lacunza, que está también situada ahora, pues posicionada en la música, su primer single era la clave. Oye, ahí está. Que fue también, fue una de las más votadas, por cierto, hablando de, volviendo al tema de Beth, dime, hoy en día creo que ha sido, además de que ganó un premio en su momento, ha sido una de las más votadas, ¿no? Que hace poco se eligió como una de las mejores canciones que había pasado por el festival o algo así. Es que ha habido varias votaciones, hay peco de no ser eurofan, porque sé que hay varias cosas que me informa la gente por Twitter, ¿y esto qué es? Ha habido varias votaciones, hay una que es general, que creo que se hace de 250, no sé cuánto hay, se hace un ranking, y creo que dime este año ha subido muchísimo. Todos los años estaba yo, que sé, hasta en el 50 y pico o así, este año, no me acuerdo, duerme toda la pata, pero estaba bastante arriba. Me sorprendió, para bien, o sea, pasan los años y va como el vino, va mejorando. Y en el caso de la otra votación que dice, fue una quince de tradición española, creo, que era para elegir la mejor canción española de Eurovisión. Y creo que al final quedaban, es que no sé, no, era por décadas o por año, no sé, es que estoy liándome, creo que fue por año. Y en el momento que tocaba elegir entre Euro's Libre de Eurovisión y Dime, no sé por qué quedaron esas dos, yo ya sabía, todo el mundo dije, va a ganar Rosa. Ya no me meto en que canción sea mejor, pero es que ya solamente, aunque fuese mejor una votada, da igual. Rosa fue mucho Rosa y la gente va a votar a la canción, por representación de lo que fue España en Eurovisión, va a ser Rosa siempre. Vamos a escuchando Tell Me Live, hablarnos de ese proyecto, sigue a día de hoy, es Mimo Wave y Street Rocks. Habéis hecho un montón de referencias importantes, ¿no?, para Blanco y Negro. Hemos hecho, pues eso, con Suey Ross, una chica que reconoce aquí en Bilbao, ahora la tengo fuera, la tengo en Suiza, viviendo y trabajando, entonces la tengo lejos, pero bueno, uno de los temas que estoy poniendo justamente ahora, Tell Me Live, lo grabó allí, en Suiza, o sea, que trabajamos a distancia. Y sí, es una chica que me parecía que cantaba, o sea, tiene una voz muy especial, que canta en inglés, que es lo bueno, ¿no?, porque muchas veces mi música, yo me veo más cómodo cuando alguien canta en inglés, lo que hacíamos antes de This Is The Life. En el caso de Suey California, tuvimos la suerte que hubo en 2015, 2014, 2015, 2016, hubo mucha moda de que se cantase en inglés, aunque fuese español. Entonces, Auring cantaba en inglés, Suey California cantaba en inglés, entonces, This Is The Life, pues fue una oportunidad muy buena, pues para componer, y para producir, y para hacer arreglos, para, bueno, aunque el segundo tema fue en castellano, que fue Vuelvo a ser la rara, que de hecho ahí no salía como single, pero claro, Suey California, con su nombre y su música en inglés, Vuelvo a ser la rara, aunque era de las favoritas de los fans, como era en castellano, como que costaba que saliese, y cuando salió, al final se ha convertido en un himno, ¿no?, para las seguidoras del grupo. Así que, bueno, con Suey Rock, pues eso, sí, seguimos trabajando siempre que podamos, vamos a seguir trabajando juntos. ¿Y hacéis actuaciones? ¿Tú, cuando lanzas un proyecto, actúas, o simplemente lanzas vídeo, o lanzas la canción y ya está, ya acabo? Pues realmente, me encantaría, o sea, yo no saldría, no, o sea, a ver, es que es un poquito lo que decía la bipolaridad, el Nemo Wave era la excusa para lanzar las cosas que sé que no puedo provocarlas, porque, lo que digo, si yo fuese alemán o inglés, o si yo fuese en otro país, igual podría hacerlo, pero en España no hay esta cultura, ¿no?, de música, dance, o EDM en general, o electrónica, en inglés, es difícil, entonces, son productos fantasma, que digo yo, las vocalistas, por supuesto, eso por eso es que busco gente que pueda actuar o hacer conciertos, su hijo se ha tenido un par de actuaciones, o sea, cuando sacó los singles hacía actuaciones en salas, y yo iba a hacer de manager, imaginar, acompañarla, pero no salgo ni de DJ ni tocando teclado. Tú eres muy nostálgico, Ander, eres muy que echas de menos lo retro, lo digo por lo del tema de los vinilos, estas reediciones en vinilo que habéis hecho de una trilogía, que además está basada en una trilogía, que es en azul, en blanco y en rojo de Andermay, que lanzasteis durante dos años consecutivos, tú eres muy de nostalgia, eres de, que te gusta lo pasado. Me gusta, a nivel musical, bueno, y también de cine, las cosas como son, cada vez contra, lo que te decía antes es una lucha interna, cuando tienes una edad te acomodas en lo que te gustaba, gracias a aquel trabajo con gente joven, estoy haciendo reggaetón ahora mismo, fíjate, reggaetón, pero es verdad que me gusta, claro, de hecho, ahora me está dando por coleccionar vinilo y estoy recuperando pues eso, lo que hablaba antes de mi cantante favorita, Sandra, pues comprando vinilo estoy ahora, sabes, por lo que no tenía. Y en el caso de, pero en el caso de Andermay y los vinilos no fue idea nuestra, la canción en azul, el proyecto este, fue una canción, pues como pasó con los flores de verano, le dije a Maya, oye Maya, que la gente está pidiéndome los fans, bueno, yo digo seguidores, me gusta decir fan, los seguidores de Andermay están pidiendo que quieran escuchar otra vez a, no Andermay, sino a Amaya cantar y yo tengo aquí una maqueta que no, una demo que no llegó a publicarse por el artista que era, que era en inglés y lo hacemos en castellano, lo haces tú la letra, esta vez es verdad que trabajamos juntos en la letra porque como Amaya hace unas letras de cantautora, o sea, muy, muy personales y la música retro wave y sim wave siempre tiene ese componente un poco etéreo, ¿no? O sea, que metes, no vamos a caer en el tópico de pongo mi VHS y escucho mi vinilo, no, pero si se toque un poquito que no sea tan, tan, tan directo, tan, entonces, tenerte un momento así como místico, entonces, en ese sentido, le dije, pues bueno, hacemos una cosa que nos quede incluso un poco pedante, un poco cultureta, ¿no? Vamos a decir así. Hay una, hay una trilogía que yo he visto una de las películas, solo la reconozco, que es del director polaco, que no voy a decir ahora el nombre, Kristoff, no sé qué, que es un apellido de Félix Slasky, que hizo azul, rojo y blanco, vamos, que son tres películas que se las ves seguidas, pues una representa la tristeza, otra, la alegría, otra, la violencia, creo, y cogimos la de azul, porque me acuerdo que la película iba a ser una mujer que su marido había sido, igualmente la pata la había hace muchos años, pero que el marido era músico, y me acuerdo que era un rollo así, en plan de que ella tenía las partitudes, se está intentando acabar esa partitura que nunca ha tenido su marido, ¿no? Un tema muy existencial, entonces vamos a hacer la letra por ahí para que tenga coherencia, porque no los vamos a ver tan oscuros, ¿sabes? Andermite, más oscuro que eso ya no podía haber ya, y que la letra tenga ese mensaje, incluso la gente si nos pregunta, que sepa que el mensaje lo tiene en una película, te ves la película y vas a entender el mensaje de la canción, y eso hay blanco y negro, no solo es homenaje a la trilogía, sino que tiene su relación, el disco con la trilogía. Sí, es que lo que te decía antes, como me gusta el cine, me apetecía mezclar las cosas, y tuvimos la suerte encima de que tuvimos a Javier García, que es de Bizarre, cantante de Bizarre, y de Inventos, que tiene dos bandas, y es, aparte de profesor, universitario, se da bien grabar, dirige videoclips, o sea, que es cineasta, y nos hizo un videoclip, y estoy súper orgulloso, que si miras en YouTube, y buscas Anderbein Azul, es un videoclip, que es casi un cortometraje, con mucho guiño nostálgico, de los 80, el rollo de chavala, que va con bicicleta, que llega a algo del espacio, pero sin caer, me parece que está muy bien, yo creo que Blanco y Negro lo hizo genial, fue un libro sobre la producción del vinilo, no porque sea retro, sino porque Blanco y Negro saca muchos vinilos, de todo tipo de música, pero tiene un género musical, que sí que funciona, que es el Italo Dance, y nos puso también, o sea, nos contactó, contactó con Italo, Vital Connection, para hacer los remises en ese estilo. Bueno, háblanos quién es Walter Dombil, porque eres también escritor, Te has informado de todo, ¿eh? Te he informado de todo, te he visto que estás día sí, día también, firmando discos, firmando discos, digo, firmando libros, y haciendo presentaciones por todas partes, ¿no? Esto ya, he parado, una saga larga ya, ¿no? Sí, no, pero he parado ya lo de, Walter Dombil salió en 2017, pues otra cosa como lo de Flor de Verano, yo tengo un hijo, ya que tenía 14, pero cuando aquello, pues tenía 8 o 9, si bien libro, 8 o 9 años, y me acuerdo que, que leíamos juntos en la cama, lo típico antes de dormir, no leía cuentos cortos, no leíamos libros, entonces leíamos un capítulo, otro capítulo, y nos dimos cuenta, a ver, tendríamos mala suerte, pero los libros que leíamos, ni a él le gustaban, ni a mí como adulto tampoco, que es que hay una manía que parece que los libros tiene que gustar suerte a una edad, o sea, los libros para todo tipo de edades, entonces, yo dije, ves un libro que me guste, sirvelo a mí, que me divierta a mí como adulto, y que divierta a mi hijo, entonces mi hijo me daba ideas, pues muchas ideas del libro son pensadas por mi hijo, y escribí Walter Dunville, y claro, como la gente, ah, pues está muy bien, pero por ejemplo, a editoriales, pues como con las historiográficas, lo mandé a las editoriales, tuve respuesta de varias, y al final, me decidí por Fan Rivers, que es una que estaba empezando justamente aquel año, que son de Bigastro, a mí me meten la pata, de Bigastro, ¿dónde está? Como me oiga mamada, Valencia, Alicante, ay madre. Sí, puede ser, puede ser, sí. Sí, vale, es que me voy a meter la pata, es que te juro que se me ha ido a la olla, pero bueno, es igual, sacaron, me apoyaron el lanzamiento del libro, y sí, hice algunas firmas y tal, y obvio, para ser mi primer libro, y para ser mi primer libro, y para ser mi primer libro como escritor novato, se puede decir que fue un éxito, vamos, o sea, muy contento. ¿Los diseños, los dibujos los haces tú también? Sí, los dibujos los hice yo, porque de pequeño me gusta mucho. Diseñas, ¿no? Has diseñado para, ¿quién es Mónica, tu hermana o tu mujer? Te tengo ahí una duda. Mi hermana, mi hermana. Mi hermana, y has diseñado para su línea de ropa, también dibujos. mi hermana también es muy creativa, de hecho es más creativa que yo. es muy deportista, es creativa para todo, y entonces, de hecho, ella se inventó el nombre de Andermay, en ese momento, lo propuso ella. Pero bueno, el caso es que también quiso hacer un proyecto, ¿no? de hacer música, de hacer una línea de ropa ecológica, pero ecológica en el sentido de, cuando compramos ropa, no sé muchas veces dónde viene, o cuando pone la India y tal, lo que intentamos hacer es que, esa firma llevase ropa ecológica, en el sentido de que el algodón, pues no estuviese creado con sustancias químicas, y sobre todo, una cosa importante, que las personas que habían confeccionado las camisetas, sudaderas y toda la ropa, no fuese gente que estuviese, pues, como dice, bajo mínimo, vamos a decir así, que no tuviese un mínimo, ¿no? de sueldo, de condiciones saludables, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo cuidamos mucho, incluso las tintas, las tintas que se ponían en las sudaderas, eran al agua, para que no fuesen tóxicas, ni fuesen agresivas, para el medio ambiente. Y bueno, fue un proyecto también, que bueno, duró, pues tuvimos igual, tres años o así con ellos, sí. Max Zemmerlow llevó una de las camisetas, ¿no? ¿Perdona? Max Zemmerlow de Eurovisión, llevó una de las camisetas, de Michael. Sí, sí, pero al final, al final, lo que haces es tirar un poco de, como yo tenía contactos musicales, y gente conocía a otra gente, pues ofrecíamos las camisetas. Me acuerdo que se la puso Rocío, la chica que abandona su California, la robia, se puso la sudadera de lindo gatito, que era un especie de tigre aquí, con un animal print, Fruella, se la puso también, también a serie Chandía, el actor, también se puso nuestra ropa, pues la multiplicación, la fotografía, la subían a redes, para hacer un poquito de promoción y ayuda, ¿no? al proyecto. O sea, están muy agradecidos de la recepción que tuvo aquel proyecto. Bueno, y estos días llega la Antártida, ese nuevo, esa última pincelada de Andermay, creo que este también llega en formato vinilo, ¿no? Y esto de casete, ¿es una broma tuya o se va a editar en casete? Se ha lanzado en casete. Yo he dicho casete. Sí. Preparar el casete y el vinilo que llega a la Antártida, o algo así, decías. Ah, vale, ah, vale, sí. Joder, pero lo dije, lo dije como un guiño, porque como esta noche entero, dije, como había, veía que estaba llegando muchas, quizás ha tenido mucha repercusión en, a ver, repercusión, somos como cuando dice lo de la 2, para una inmensa minoría, ¿sabes? Somos, no estamos en, en la zona A, estamos en la zona A intermedia. Entonces, para la repercusión que suele tener nuestros lanzamientos, que no hacemos promoción, no estamos en la tele ni nada, la verdad es que está funcionando muy bien, gracias al apoyo de la gente, ¿no? Que está pinchando, entonces puse como broma, dejar de darle al casete, dejar de darle al vinilo, como diciendo, ochentero, ¿no? O Wallman o lo que fuese. Igual lo van a sacar en casete. No, hombre, sería la bomba sacar un casete, pero por ahora va a ser vinilo, sí, vinilo transparente, además, le comenté yo a ser bien, que es el director del proyecto, el director artístico, le dije, pues ya que es la Antártida, y tiene esa metáfora del hielo, del frío, pues lo hacemos como si fuese de hielo, pues transparente. Y el diseño, o sea, la portada es mía, pero el diseño lo está haciendo Joaquín de Campo, que es Odo Campo, que es el diseñador que trabaja para todas las carátulas de blanco y negro, y me mandó el otro día a las pruebas. Hace un programa aquí en MDT Radio, en nuestra casa. ¿Perdona? ¿Qué pasa? Que escucha que cuando hablo yo se corta. Espera, me callo, me callo. Sí, te decía que Joaquín hace un programa aquí, en MDT Radio, con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, es compañero, y además es amante del programa, de featuring, está ahí siempre pendiente de todos los artistas que pasan por el programa. Sí. Anda, pues un saludo, porque nosotros en especial ya que también trabajaba ahí, pues que estamos súper contentos con el diseño que está haciendo, porque le comenté una idea, una referencia, y tal cual, claro, tú ves la carátula, o sea, la parte de atrás, por hecho, y está tal cual la idea que yo tenía en la cabeza. Bueno, va a quedar muy chulo, y va a venir con remixes también. Y remixes, y a partir de ahora, aparte de esos remixes, ¿qué es lo que está por llegar? ¿En qué se encuentra Ander trabajando? ¿Cuáles son tus próximos proyectos inminentes? Cuéntanos. Pues, si seguimos hablando de Andermay, no quiero dejar pasar, ojalá se pueda, porque por suerte tengo mucho curro, pero voy a intentar buscar hueco para que no sea un single por año de Andermay, ¿sabes? Que se fue un poco, teníamos excusa porque era una trilogía, y la hacemos en azul, otro año la hacemos en rojo, y tal, vale, pero ahora no. Entonces, quiero preparar otro single, cuanto antes de Andermay, y luego ya, como a nivel individual, sin Amaya, pues sigo trabajando en muchos proyectos, pero claro, ya sabes que no se pueden comentar, ya no por superstición, sino porque son proyectos para gente, artistas que tienen discográfica, y aparte que igual al final no salen, fíjate lo que te ha dicho Dale Subago, que era un single que iba a salir, y se ha retrasado, pero hay por ahí cosas muy potentes, hay cosas internacionales, que estamos cruzando los dedos para que salgan, y los proyectos que más ilusión me hacen, son los de los chavales emergentes, las chicas y chicos que estoy trabajando, presentando gente como Ignacio Serrano, Lidia Carré, la gente que está con Warner y con Juan Iguan, y luego proyectos para otros artistas, que hay gente, hay una cosa que está muy bien ahora, que como tenemos tanto contacto fluido por internet, hay artistas que no tienen discográfica, pero que cuentan con nuestro equipo, pues para hacer proyectos, entonces estoy trabajando también en proyectos para otros artistas. De hecho cuando, creo que recordar cuando publicasteis el primer disco, y nació PSR y todo aquello, en las entrevistas hablabais de que habíais creado el sello, el segundo disco, lo lanzasteis vosotros, con aquel sello, para apoyar a nuevos artistas, que era vuestra idea ya por aquel entonces. Sí, era nuestra idea, pero era inviable, era inviable lógico, porque si ya con nuestro segundo disco vimos que era, claro, tú cuando empiezas una aventura, te haces ilusiones, pero te has contado difícil que es, una discográfica no es dos personas que hacen canciones, es que hay una infraestructura detrás, que es imposible de sostener, a no ser que, porque tengas unos números que te den para ello. Entonces, bueno, eso ha quedado como una especie de, de guiño, vamos a decir así, pues PSR Music se queda allá atrás, como supuesta discográfica, pero realmente soy yo, que si salen por esos proyectos musicales, pues se ha producido a mucha gente que no tiene discográfica, y luego no pone PSR Music, ya no es necesario, pero estoy yo detrás, está claro. Y antes de marcharnos, para todos aquellos que quieran seguirte, conocer esas próximas novedades, esas cosas nuevas que vayan saliendo, cuéntanos, ¿cómo te encontramos en las redes? Pues mira, yo tenía en su día dominio y tal, pero es que al final, tal como funciona el mundo ahora, en internet, lógicamente, en Instagram, pues NemoWay, directamente, está, Instagram.com, en Twitter igual, y en Facebook igual, tengo uno, en Facebook soy Ander NemoWay, creo. ¿Qué me he preparado? Vengo, vengo preparado. No, pero Instagram, donde más caña meto, donde más caña meto, es en Instagram. Si la gente me sigue en Instagram, ahí estoy, siempre hace todas las novedades, a Président. De hecho, ayer me dio la locura, mirando el disco duro, que me puse a subir, maquetillas de Andermite, el dime cantado por una cantante, por otro, que la gente fliparía, vamos. ¿Tienes por ahí algunas cosas guardadas, que nunca se han publicado, que las propones a otros artistas, o eso se queda ahí guardado? Mira, ayer puse una canción, que la escuchó Amaya, y me mandó un mensaje, me dice, esta canción, Aitana le diría genial. Digo, sí, Aitana, si alguien hubiese sabido, hubiera imaginado, que Aitana iba a sacar, este estilo de música, ahora que era impensable, por supuesto, pero como vamos, es un proyecto que está, súper hermético y cerrado, le dije, Amaya, aparte esta canción, que no se acordaba de ella, que va en una maqueta, la lanzó ya Betty, la cantante de Flores Raras, la lanzó para su proyecto en solitario, y encima a dueto, con María Villalón, ¿sabes? O sea, ¿qué canción era? ¿Qué canción era? En este diario, está en Spotify, pero claro, la versión que hicieron ellos, ellas, era súper electrónica y tal, la nuestra pop rock, era Aitana, yo la escuché y dije, hostia, es que esto, lo cantaría Aitana seguramente, pero bueno, que no se puede ahora ya, una ocasión está publicada, y no se puede mover, pero vamos, que hay cosas por ahí, o el Dime cantaba en inglés, por Anael, una cantante de Canaria, o sea, lo subió un trocito, y la gente, ¿cómo? El Dime en inglés, ¿eso dónde está? Digo, que es una demo, que esto no se puede subir, ni hacer nada, o sea, cosas que... También presentó tema Eurovisión, ¿no? Hace años, ¿no? ¿Anael? ¿Anael dice? Sí, creo que presentó una canción. Anael lanzó, fue a Eurovisión, o sea, intentó ir a Eurovisión, que fue la que había escribido por votación de MySpace, que fue un desastre, con Thinking, una que hace mucho, la le gusta mucho. Y Venus, con las que también has trabajado, Venus también presentaron candidatura. Sí, Venus fue el proyecto que estaba hecho y tal, hicimos perfecta, pensando en aprovechar el escaparate de Eurovisión. Lo que te he dicho antes, que muchas veces no es que yo diga, quiero a Eurovisión, sino que la gente con la que trabajo, pues tiene esa puerta abierta, y no voy yo diciendo, no, no quiero, no quiero, porque a mí no tengo ningún problema con Eurovisión. Tengo el problema con que la gente piense, que solamente quiero ir a Eurovisión. Lo que pasa es que es una oferta de trabajo, vamos a decir, que es una maravilla, por su plan, la plataforma buenísima, no solamente para mí como autor, sino porque los artistas nuevos, también muchos se han lanzado a través de esas, no digo de Eurovisión, sino de la preselección, de la preselección. Muy bien, pues muchas gracias, Ander, mandamos un besito a Betty, que también es seguidora del programa, y los artistas que le gustan los ve, así que yo pienso que a ti te estará viendo, y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchos éxitos, y bueno, eso, lo importante es mantenerse y nos alegramos de que Ander se siga manteniendo con los años que han pasado ya desde aquella primera participación en la música. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, gracias a vosotros. Y seguimos todas tus novedades a través de las redes. Gracias, chao. Adiós. 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 Adiós.